CUPIO Negroso soy, negro me llaman, negroso soy, negro me llaman Yo bailo cumbia hasta mañana, yo bailo cumbia con tu hermana Yo bailo cumbia hasta mañana Rodrigo y tu sabor, sabor Bendito Dios, que es lo que haces Bendito Dios, que es lo que haces Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Cumbia Argentina, México Tumba Sotelo De zona norte, Buenos Aires, Argentina Negroso soy, negro me llaman, negroso soy, vago me llaman Yo bailo cumbia hasta mañana, yo bailo cumbia con tu hermana Yo bailo cumbia hasta mañana Bendito Dios, que es lo que haces Bendito Dios, que es lo que haces Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Cumbia 2020 para el mundo entero Cumbia 2020 para el mundo entero Bendito Dios, que es lo que haces 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 Gracias.